Por primera vez el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares SEC 2016 ha acogido los talleres Mimocardio, unas sesiones destinadas a mejorar las habilidades comunicativas de los cardiólogos. Realmente Mimocardio surgió porque aunque hay un acceso a la información mucho mejor que en años anteriores, eso no se ha traducido en unos mejores resultados en los pacientes. Luego algo está fallando entre la comunicación de los médicos con los pacientes en esos mensajes. Es importante reseñar que las nuevas generaciones de médicos y los residentes jóvenes ya están entrenándose en técnicas de comunicación, cosa que los que somos un poquito más mayores no tuvimos la oportunidad. Por ejemplo, están entrenándose en entornos de simulación para transmitir mensajes duros o para transmitir mensajes en situaciones complicadas, como en pacientes hostiles o pacientes con ira, por ejemplo. Realmente igual que aprendemos a escultar, podemos aprender a comunicar. Tenemos muchos tipos de comunicación. Básicamente la podemos dividir en la verbal, que es la que escuchamos, el mensaje que transmitimos con palabras, pero realmente eso es probablemente el 10% de lo que le llega al paciente. Tenemos otra gran cantidad de mensajes que estamos transmitiendo a través de nuestra mirada, de nuestros gestos, de nuestra entonación. Y probablemente mejorando y entrenando todas esas capacidades, los mensajes que queramos transmitir lleguen muchísimo mejor a los pacientes. Nadie tiene el kit perfecto, pero probablemente siempre hay que ser muy respetuoso, hay que mostrar cercanía, hay que mostrar que te está importando lo que el paciente te está contando y cuando consigues ese clima es mucho más fácil que tus mensajes lleguen al paciente. ¡Gracias!